Sí, hemos trabajado fuerte, tenemos la idea clara y eso le da la seguridad al equipo, sobre todo a nuestros volantes ofensivos, de que se preocupen por generar, que atrás estamos tratando de quedar siempre bien parados. Pablo, ¿qué podemos hablar de la serie antes, a prisa? No, es disputado va a ser, son dos equipos que siempre quieren ganar cosas, aunque sean esos torneos, pero ellos quedamos con lo mejor que tenemos, ellos igual, entonces va a ser un partido de alto nivel. Pablo, ahora le preguntaba a Garro que el hecho de que lleguen los cuatro grandes al final de la Copa, quiere decir algo con respecto al campeonato, es decir, que sean las planillas más reforzadas, que sean los equipos, que vayan a buscar el campeonato. Así es, y sobre todo que le estamos poniendo mucha seriedad a este torneo de Copa, tal vez en el pasado no la hubo, ya la hay, más competencia, eso nos ayuda sobre todo, a nosotros como jugadores a ir retomando ese nivel, ese nivel de competencia para lo que viene, que es el torneo nacional, pero sin dejar de lado ese torneo de Copa, que creo yo que lo queremos ganar. Pablo, el Sanpriz ha anotado 15 goles en otros partidos, ustedes también como defensas, es un buen parámetro, ¿verdad? También me dice una delantera que ha venido encendida. Sí, pues es exigencia para nosotros, sabemos que hay que socar marcas, hay que mejorar la coordinación y estar muy atentos, ya que ellos han sido bien efectivos, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo van a hablar de las incorporaciones del equipo? Muy bien, muy bien, sobre todo fuera de la cancha, han calzado de buena manera y creo yo que eso les ha facilitado incorporarse al grupo y acoplarse a la idea que traemos tiempo atrás.